Los salmones constituyen el maná de Alaska, el centro alrededor del cual gira el resto de la fauna local. Mamíferos marinos, aves y predadores terrestres dependen de esta avalancha de proteínas e hidratos de carbono que cada año visita estas tierras. Sus enormes reservas, acumuladas para sobrevivir durante semanas en ayunas, pasarán directamente a los cuerpos de sus verdugos. Sólo el gran número de salmones presentes deja un hueco a la esperanza. Mientras el predador da cuenta de su víctima, sus compañeros atraviesan el paso. El aporte que supone para los osos esta riada de comida ha hecho de ellos los mayores ejemplares del mundo. Incluso dentro del mismo estado de Alaska, los osos de las regiones del interior que no pueden acceder a este maná son muy inferiores en tamaño a ellos. No todos los intentos se saldan con éxito. Pero a estas alturas un salmón que se escapa no supone mayor problema. Tras los primeros días de ansiedad y con los estómagos llenos, los osos se han vuelto más exquisitos y ahora seleccionan a sus presas. Las hembras, por ejemplo, están repletas de sabrosas huevas y son un bocado muy apetecido. Con el tiempo rechazan cada vez más capturas y sólo disfrutan de los mejores manjares que les ofrece el río. A nadie puede agradar más esta actitud que a las gaviotas, que se encuentran con la comida servida en bandeja sin ningún esfuerzo. La cantidad de despopos espartidos por el río aumenta sin cesar, lo que no parece afectar a los osos que día tras día continúan la matanza. Mientras haya salmones en el río, ellos no se alejarán demasiado de sus orillas y con cada marea alta bajarán de nuevo a pescar. Las aguas más someras de los cursos superiores facilitan la labor de la pesca, pero los puestos más apetecidos son los cercanos a la desembocadura. Aquí los salmones están todavía plenos de fuerza y sus cuerpos llenos de grasa nutritiva. Los osos lo saben y por eso se concentran en los primeros trechos del río. Los tramos superiores quedarán para los más jóvenes que no pueden competir con los adultos. En ocasiones algún joven osado decide bajar y probar suerte en el tramo de los mayores. Pero aquí cada uno tiene su territorio y el que intenta entrar en campo ajeno no tarda en ser expulsado. Las peleas no tienen mucha utilidad con tanto alimento disponible y el intruso no opone demasiada resistencia. Pero no se irá sin su botín. En un descuido roba un pez desechado por alguien y por fin disfruta con los mayores de un ejemplar en plenas facultades. Si bien los osos siguen alimentándose de salmones, a estas alturas del verano la pesca se ha convertido para los osos en un juego y la mayoría de sus capturas no son devoradas. Los salmones desechados tienen entonces una segunda oportunidad si consiguen llegar al agua. Cuando está a un paso de conseguirlo el predador se lo impide. Tras mutilarlo lo deja marchar y él va en busca de otra presa a la que probablemente trate del mismo modo. Los salmones heridos apenas tendrán posibilidades de cumplir su misión procreadora. La mayoría vagarán por el río agotando sus escasas fuerzas en un intento vano por alcanzar su meta. Y a los pocos días morirán a manos de otro oso o de cualquier predador que se cruce en su camino. Algunas semanas después de su llegada el espectáculo que muestran los ríos es desolador. Junto a las orillas flotan cientos de ejemplares moribundos y los cadáveres de aquellos que no superaron la dura prueba. Los osos han causado innumerables bajas en la población entrante, muchas de las cuales se han abandonado sin un solo bocado. Parece una matanza inútil, pero en Alaska nada es gratuito. Miles de pequeños predadores y de carroñeros dependen de los osos para acceder a esta fuente de energía que cada año trae el mar. Los salmones a su vez se ven beneficiados por la criba. La dureza de esta prueba permite que solo los mejores lleguen hasta el final. Además el número de salmones que cada año arriban a estas costas es tal que si todos alcanzaran su destino los ríos se verían saturados. Los últimos en llegar prepararían sus nidos sobrepuestas anteriores y las destruirían. Es necesario un control y esa función la cumplen los predadores. Lentamente los viajeros prosiguen su marcha río arriba. Atrás han quedado la mayoría de sus enemigos. Ya no sufren el acoso continuo de los osos. Pero la corriente es cada vez más fuerte y ellos están cada vez más débiles. Cualquier remanso supone una bendición para sus cuerpos cansados. Llevan días sin comer luchando contra corriente. Las reservas que acumularon en el océano se van agotando. Ante su debilidad las gaviotas se vuelven más osadas y les atacan sin piedad. Pero ellos no se defienden. Toda su energía está concentrada en seguir adelante. En alcanzar la meta soñada. En procrear. La mayor parte de los ríos de Alaska someten a los salmones a una prueba más. Aquellos que no desoban junto a la desembocadura, sino que remontan la corriente hacia el interior, tienen muchas posibilidades de encontrarse con el mayor obstáculo del camino. Las cascadas. Tras recorrer kilómetros de aguas rápidas durante días o semanas, los salmones deben vencer un salto de agua que, en algunos casos, puede alcanzar los tres metros de desnivel. Muy pocos lo lograrán. Agotados por el esfuerzo realizado, la mayoría apenas llega a saltar la mitad de la altura necesaria. Pero si no lo logran, morirán intentándolo. Poco a poco, a la base de la cascada llegan nuevos salmones y no tarda en llenarse de ejemplares que intentan salvar el salto. Sus padres lo lograron el año anterior. Por tanto, es un obstáculo superable. Cuanto más al interior, más agotados estarán los salmones. Pero la naturaleza compensa esta desigualdad. Aquellos salmones que desoban corriente arriba, llegan a la costa con más grasas, y por tanto más reservas, que los que se quedan cerca de las desembocaduras. Gracias a ello, todavía tendrán fuerzas para superar una vez más las duras pruebas que Alaska les pone en su camino. Por fin, tras infinidad de penurias, los salmones llegan a sus respectivas zonas de desove. Para algunos, sin embargo, es demasiado tarde. El esfuerzo constante agotó sus escasas fuerzas y han muerto a las puertas del éxito. Sus compañeros no están mucho mejor, pero tienen todavía una misión que cumplir y el tiempo se acaba. Tras elegir un lugar adecuado, los salmones preparan su nido. Este consiste en una pequeña hondonada que la hembra excava con fuertes movimientos de su cola. Detrás de ella, un macho la acaba de elegir como pareja y espera ansioso a que deposite sus huevas para fecundarlas. El acoso de los competidores es constante y el macho tiene que expulsarlos cada poco tiempo. La hembra por su parte tiene que hacer lo mismo con otras compañeras que le disputan el nido. Cada miembro de la pareja se ocupa de los de su mismo sexo. Los hongos cubren ya sus cuerpos marchitos, como un aviso de su muerte cercana. El tiempo se les acaba. Cuando el nido está listo, la hembra deposita sus más de cuatro mil huevas sobre el lecho. A medida que lo hace, el macho, tras ella, los cubre de semen con unos movimientos compulsivos. Todo ha concluido. Han sido miles de kilómetros e infinidad de obstáculos para llegar a este punto. Y una vez cumplido el objetivo, los salmones mueren. Sí, voy a morir, pero soy afortunado. He visto cumplir mi sueño, y en el lecho del río, palpita ya la vida de nuevos salmones que llevan mi sangre. También ellos, mis hijos, afrontarán un día su propio destino. Y ese día, nosotros, los salmones, volveremos a sacrificar nuestras vidas por esta tierra. La tierra de nuestros antepasados. La tierra donde habitan los osos gigantes. Los salmones.